Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan. A Felipe y Bartolomé. A Mateo y Tomás. A Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes. A Judas de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos, quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy celebramos a los santos Simón y Judas apóstoles. Y hoy es la gran devoción de San Judas Tadeo. Invitamos a todos los que tienen esta devoción a que por intercesión de San Judas, fortalezcan su sí al Señor y que esto se manifieste en un gran amor a los hermanos y en una fortaleza de la vivencia del domingo como el día del Señor. Hoy me llama la atención dos cositas. Primero, cómo Jesús nos enseña a orar. Jesús siempre que va a hacer algo importante se pasa la noche en oración. Por esto, antes de elegir a los doce apóstoles, el Señor Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Dios, aprendamos de Jesús y nosotros también, antes de cualquier cosa muy importante en nuestra vida, que pasemos un gran momento, un momento muy fuerte de oración con Dios, para buscar verdaderamente lo que Dios quiere de nuestra vida. Una gran lección que nos da Jesús es la oración. Otra actitud en la que me quiero fijar es la actitud de la gente, que procuraba tocar a Jesús porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Así también nosotros, mis queridos hermanos, busquemos a Jesús, toquemos a Jesús. Toquemos a Jesús en la oración, toquemos a Jesús en la escucha de la palabra, toquemos a Jesús en la Eucaristía, toquemos a Jesús en la vivencia del amor al hermano. Mis queridos hermanos, si nosotros tocamos a Jesús, nuestra vida se va a transformar. Por esto, como aquella gente sencilla, busquemos tocar a Jesús para que nuestra vida sea nueva y con un gran amor a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, un abrazo, toquemos a Jesús.